Buen día tristeza Tú sabes quién era La vida, el sol y el cielo de mis días Buen día tristeza Ayúdame a buscar a quien tenía ¿Y qué nombre dicen Los labios que mis labios me mentían? Cuéntale la angustia y el horror de mi vivir Cuéntale la tristeza y el razón de mi existir Al no tener su amor Buen día tristeza Amiga de mi gran metancolía Tú sabes quién era La vida, el sol y el cielo de mis días Buen día, el sol y el cielo de mis días La vida, el sol y el cielo de mis días